Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de COVID-19 ha causado la muerte de casi 15 millones de personas alrededor de todo el mundo. Lo preocupante, la OMS asegura que muchos países maquillaron el número de decesos y solamente informaron de 5.4 millones. En India, por ejemplo, hubo 4.7 millones de fallecimientos por este virus, que son 10 veces más que las cifras oficiales y casi un tercio de las muertes por COVID en todo el mundo. En este informe, la OMS reveló que la mortalidad por esta enfermedad fue más grande en los hombres, el 57%, que en las mujeres, el 43%, y que en los países de ingreso medio-bajo tenían el mayor exceso de fallecimientos. Junto con India, los países con el mayor exceso total de muertes incluyen a Rusia, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, México y Perú. Junto con India, los países con el mayor exceso total de muertes incluyen a Rusia, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, México y Perú.